Ay, le mandamos cumbia, perro, ja Esta locura, no la traten de entender No tiene cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y pernet Hasta la tumba, te voy a querer De chiquito descalzo en el potrero Y hoy representando en el mundo entero La fe intacta de ser primero Soy argentino, me sobran los huevos Aquí nos encontramos, ya venimos por la parte de Medellín De verdad que de aquí, estamos en la vía Las Palmas De aquí es carretera hasta Caldas, Caldas a Manizales Nos faltan todavía como 5, 4 horas y media yo creo Vamos a darle tranquilito y suave porque está todo oscuro, está lloviendo Entonces, ahí vamos, vean Pero mi gente nos trae nuevamente con reportaje El reportero soy yo Bien, mirad, estamos informando que estamos vía Santa Bárbara a Manizales La pintada, Santa Bárbara a la pintada, ¿cierto? Santa Bárbara a la pintada Tuvimos un pequeño percance Aquí está bonito, vean ese paisaje Lo que pasó fue que nos quedamos sin llanta ¿Dónde está el hueco? Véanla Nos quedamos sin llanta, muchachos Esta vía es de puras curvas, así como ven Y se comió la llanta ¿Usted qué opina de eso, loco? Estamos de buena Sí, porque vean que un parcero dijo, vean, por acá arribita hay un montallantos, ¿qué tal? Y vean, alcanzamos a llegar Van a ver si nos deparan a ir Están buscando allí algo para que nos deparen Con el favor de Dios A las curvas Claro, faltan 3 horitas, 3 horas y 40 minutos Si les sacamos los hucuas a llantas, no les sacamos los hucuitas Y vean la diferencia Imagínense, es viajado Yo no entiendo que desmontaran, güeyol No, pero la carretera está buena La resi es como ahí, parece hasta buena Mentira, seguimos Ay, co... ¡Uuuuh! ¡Eso! ¡Viva esa montaña pronto, güeyol! ¡Várate mentiras! ¡No! 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 Aparte está lloviendo, ya no, estamos mojando ¡Eh, chus! Dígalo ahí Fuimos de buenas Conseguimos una llanta El camino pudimos pasar Los parís y gas estaban libres Pasamos de una Y ahora estamos acá Para el inicio Manizales Manizales Con ustedes Bienvenidos a Manizales Ciudad de las Puertas Abiertas Llegamos, gracias a Dios Y aquí estamos Mira Loma Pura negrina Pura negrina ¡Buenco! ¡Tú, manizales! ¡Ay, na, nae, nae! ¿Quiere por acá, sí o qué? ¡Vamos a ver si caben, se me importa! Es una mierda, parece que no tuviera brillo tan raro Y aquí está Esta es la Cumbia de los Tapos Entrando, como llaman estallos, eso Como suena, la Murga Duro, duro Corazón, saltando, cantando, prendidos a los trapos Dejamos el alma en el camino Borracho, yo voy cantando Mis amigos, voy festejando, triunfo más Loco, soy por mi trago Te sigo a muerte, ¿por dónde vas? Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Queremos dar Queremos dar En mitad de tiempo Vamos a sacar Y ya está La Banda Alentando todo Los 50 minutos Tendremos momento y van a seguir alentando, yo sé que sí, probablemente no podemos estar en esta parte, pero aquí estamos, con cuidado al equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!